Ok, los turistas que nos visiten al Callao, la gente de San Félix, Uspata, Maturín, la gente de Nakupay, presente también, saludos mis amigos. Ok, dame un sol. Y esa conda te vuelve loco, ay papá, ay mamá. Y esa conda te va a gustar, ay papá, ay mamá. Y esa conda te vuelve loco, ay papá, ay mamá. Y esa conda te va a gustar, ay papá, ay mamá. Let me go, let me go. Y esa conda te vuelve loco, ay papá, ay papá, ay papá, ay papá. Para que baile y lo jose, para que brinque y lo cante, para que baile y lo jose. Y si fue acá, baila, ay papá, ay mamá. Los muchachos de Merva en acción, mi amigo Otto. Yo quiero ver a mi gente de allá con los manos ríos, con los manos ríos, con los manos ríos, ¿cómo dice? Y esa conda te vuelve loco, ay papá, ay mamá. Y esa conda te va a gustar, ay papá, ay mamá. Y esa conda te vuelve loco, ay papá, ay mamá. Y esa conda te va a gustar, ay papá, ay mamá. Let me go, let me go. Let me go, let me go. Everybody roll. Let me go. Para que brinque lo cante, para que bailen la voce, y se pongan a bailar. Para que brinque lo cante, para que bailen la voce, y se pongan a bailar. ¿Cómo dice? ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Juan Luis! Y esta es... La Nueva Ota en vivo y directo, Cannavale 2022. ¡Vivo! La Nueva Ota en vivo y directo, Cannavale 2022. ¡Gracias! La Nueva Ota en vivo y directo, Cannavale 2022. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!